Se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cabo, la cual aceptó. Sigue siendo embajador en Portugal este pajarito que ustedes ven aquí. Es un hombre, me dice el coronel, dígale usted. Bueno, es un hombre que guarda muchos secretos del régimen, del gobierno de Chávez. Es un hombre que también sabe mucho acerca de los testaferros y prácticamente es un intocable por el gobierno de Maduro. Dicen ahora que tiene más cobre que Julio Iglesias, como dicen los maracuchos. Sí, está muy cómodo y realmente él es una persona bastante callada, no abre la boca. Es mejor que no la abre. No la abre porque a él le llaman el diente roto, porque la gente piensa que es que el tipo está pensando, está lucubrando. No, no, el tipo lo que está es tocándose el diente que tiene en la boca roto y entonces por eso no habla. Pero realmente es una persona muy gris como persona, como militar inclusive. Bueno, después de este anuncio del general Lucas Rincón, bueno, nosotros nos vamos a la comandancia, recibimos a Chávez, como tú viste en la foto, ¿verdad? Entonces subimos al Estado Mayor, allí se le lee la renuncia, allí es la foto que acabamos de ver. Básquez Velasco le dice que se queda bajo custodia y entonces, bueno, el general Néstor González lo manda a quitarse el uniforme y lo manda a cambiar. Y entonces él pide sus huachicones, sus huachicones blancos, que son los zapatos de goma, que se los trae el negrito Churio que aparece aquí detrás de él, ¿verdad? Que era como la ordenanza de él, era como el sirviente de él, el que andaba detrás de él. Tiene dos bolígrafos, un pantalón jean, tiene dos bolígrafos de muy buena marca. Está saludando a Monseñor Baltasar. Despidiéndose, despidiéndose. Despidiéndose, aquí está usted, aquí está el que vemos acá, el coronel Rodríguez, aquí está el señor Churio y aquí está Monseñor Azuárez. Allí me lo llevo yo al regimiento de la policía militar, ¿verdad? Y le damos ingreso a las 6 de la mañana. Aquí está la boleta de ingreso del detenido, allí dice. Aquí está, boleta de ingreso al centro de reclusión del 35, regimiento, etcétera, 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 por instrucciones del ciudadano general de división Efraín Vázquez Velasco. Comandante general del ejército. Nombre y apellido, jerarquía, teniente coronel ejército. Nombre y apellido, Hugo Rafael Chávez Fría. Plaza, expresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fecha de ingreso, aquí está, 12 de abril. 6 de la mañana. Causa de ingreso no está escrita, causa de ingreso no hay egreso. Entregado por el capitán del ejército, José Gregorio Escalo de Briseño, que era el encargado de su custodio y usted el encargado de que se le cumpliera su derecho. Exactamente. Entonces, en ese momento, se le asigna una habitación en el regimiento de la policía militar y yo, en cumplimiento de mis funciones, llamo a un médico y llamo, le pregunto a él si necesita un médico, me dice que no, que le está bien, le digo que voy a llamar a la fiscalía militar. ¿Cómo era el trato suyo con Hugo Chávez? ¿Ustedes se conocían? Sí, son compañeros de 30 años y, aparte de eso, pues, somos blindados, habíamos trabajado juntos los cazadores, teníamos bastante confianza, digamos, una confianza, un compañerismo, y él donde me veía me gritaba, ¡Mais santas que son bastantes! y me abrazaba. Entonces, claro, cuando una persona te brinca, sí, te abraza, tú no puedes rechazarlo, pero siempre él supo que yo nunca había comulgado con sus ideas. Entonces, en ese momento, ya en la policía militar, él y yo solo empezó a llorar porque estaba viendo en la televisión cuando estaban diciendo que él era el responsable de la masacre y empezó a llorar porque realmente, pues, él estaba, ¡Mira, me están acusando! y empezó a llorar porque él se veía, pues, condenado por crimen en la desamunidad como debió haber sido. Cuando llegan las dos fiscales, dos oficiales de la Armada, que las manda el fiscal militar, se levanta esta acta donde él firma. Eso es muy importante. Aquí está la popularmente conocida Raúl Ecochino. Y abajo está la firma mía. Además, aquí no pone presidente, pone teniente coronel ejército. Él mismo. Hugo Rafael Chávez Frías. Y abajo está la firma mía. Aquí está coronel ejército, Julio Rodríguez Sala. Y en el acta se hace constancia, pues, de que él está en buen estado de salud y que efectivamente... Y aquí, bueno, con todo el preámbulo del día de hoy, siendo las 8.55 horas, tomándose en el Ministerio Público de Guardia las instalaciones del 35 Regimiento de la Policía Militar, etcétera, etcétera. Aquí dice, teniente coronel Hugo Chávez Frías, titular de la cédula de identidad, etcétera, etcétera. Quien manifestó encontrarse en buen estado de salud, aunque un poco cansado, entre sus pedimentos solicitó ante esta fiscalía comunicarse con sus familiares, los cuales no tenían conocimiento de dónde se encuentra y cómo está su salud. E igualmente solicita ser asistido por un abogado, etcétera, etcétera. 9.55 horas, firman. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Súbalo un poquito para volver a ver la Raúl Ecochino. Ahí tienen ustedes la Raúl Ecochino y Hugo Chávez. Continúe, coronel. Entonces, esa es otra manifestación de renuncia, ¿verdad? Porque él está aceptando que ya él no es presidente de la República porque él manifestó que quería renunciar. Entonces, esta es la cuarta oportunidad el día, ya esto es el 12 en la mañana, ¿verdad? Cuando él manifiesta que ya él no es presidente de la República. Entonces, el trato era de un compañero, ¿verdad? Pero ya no de presidente. De hecho, yo jamás le pude decir presidente porque no me salía. No me salía por una razón muy sencilla. ¿Cómo lo llamaba a coronel? ¿No le decía Hugo? Hugo, Hugo. Pero la razón es muy sencilla. ¿Y él te decía mi coronel? No, no. Él no me decía mi coronel. Él me decía Julio. Julio, Julio, Julio o Rodríguez. Pero anteriormente, pues, él siempre me guardó el respeto y me decía mi comandante o mi coronel. Cuando, en el 92, cuando él se rindió, yo lo recibo en el Ministerio de la Defensa, él me entrega el fusil que traía de allá del Museo Histórico y me dice cómo está mi comandante y me entrega el fusil. ¿Cómo está Hugo? Dame la pistola. Y entonces ahí interviene Santelí y le dice, no, déjale la pistola. Y entonces subieron al despacho que fue cuando él dijo su por ahora. Déjame ver si te cuento, coronel. Santelí, después tuvo un cargo, yo no sé si todavía lo tiene, en el Consejo Nacional Electoral. 12 años. 12 años, cuidando la trampa. Cuidando la trampa, exactamente. Continúa mi coronel. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Cuando ya él manifiesta que empieza a llorar y a quejarse de que lo están acusando. Entonces, llegan unos oficiales a reforzar la seguridad y en un momento determinado a mí me llaman de Miraflores. Yo me voy a Miraflores, a donde está ya Carmona y todo su equipo, ¿verdad? Y él se queda en el Regimiento de la Guardia del Honor. Y esa noche lo sacan de Fuerte Tiuna y lo llevan a Turiamo, ¿ok? Que ese es el viaje en helicóptero que mucha gente me dice, pero ¿y por qué no lo tiraste del helicóptero? Y yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a explicar que yo no volé con él en el helicóptero? Y si hubiera volado, tampoco lo hubiera tirado porque yo no soy... Coronel, lo recordé ayer cuando estábamos viendo lo de Lula. O sea, empezaron a decir los pilotos, oye, ¿por qué no tiras esa basura? Exactamente. Yo no soy asesino, yo no puedo comportarme como se comportan ellos. Entonces, yo todo lo contrario. Yo era el abogado garante de los derechos humanos de un detenido, de una persona que estaba bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Entonces, mal podía yo matarlo, darle un tiro, como mucha gente... O tirarlo del helicóptero. O tirarlo del helicóptero. Entonces, esa noche, él duerme en Turiamo. Es más, por la mañana se levanta y lo dejan salir a correr. Y después llega una comisión de la Armada, al mando del almirante Echetro, y el capitán de navío, José Gregorio Hernández, Hernández Domínguez, y se lo llevan a la horchila. Ese es el viaje, ¿verdad? Donde... que hacen en helicóptero. Esos sí eran los que podían haberlo tirado. Yo no, porque yo no volé con él. En dos platos, mi querido coronel, entre el 11 de abril en la noche y el 13 de abril, Hugo Chávez tuvo tres centros de reclusión. Primero, el regimiento de la Guardia de Honor, de la Policía Militar, luego Turiamo, luego la horchila. Luego la horchila, ahí va. Ahí está el traslado a Turiamo. Ahí está el traslado a Turiamo. Por tesía de Globovisión. Exactamente. Ese video se lo facilité yo a Globovisión, porque ese video me lo dio a mí uno de los pilotos del helicóptero. Entonces, él llega a la horchila. Ahí ya se estaba revirtiendo la situación. No. ¿O todavía él ahí era detenido? Ahí él era detenido, ¿verdad? Ahí todavía no había pasado nada. Realmente, la situación se revierte, es precisamente ese día, ¿verdad? Estamos hablando ya del sábado, porque eso es el sábado cuando él llega. El sábado 13. El no... El sábado 12. El sábado 12. No, el sábado 13. Jueves 11 de abril, viernes seguramente a Carmona, sábado comienza... Sábado 12. Entonces, no, el sábado 13. El sábado 13, ese día, estando él en la horchila, se comienza a revertir la situación en Miraflores, porque, bueno, desaloja Miraflores, aquello se formó un Sanplegorio allí, empezó todo el mundo a correr antes de la juramentación de los ministros, y Carmona, junto con el alto mando, se van a Fuerte Tiuna, ¿verdad? Yo me voy a Fuerte Tiuna, y cuando llego a Fuerte Tiuna me consigo, en el despacho del ministro, a una cantidad de gente allí, inclusive civiles, estaba Teodoro Pecoff, y estaba el Cardenal Velasco. Y entonces, ante ese desastre, todo el mundo estaba pidiendo la renuncia firmada. Y entonces, no existía. ¿Por qué? Porque él nunca llegó a firmarla. ¿Por qué? Porque lo dejaron arrestado. Entonces, yo le propongo al presidente Carmona y al ministro Héctor Ramírez, irme a la horchila a buscar la renuncia. A buscar la firma. A buscar la firma. Pero en ese interín, en ese interín, el comandante del ejército, Vázquez Velasco, que este fue el hecho que revirtió todo. Importante esto que dice el coronel. Desconoció a Carmona y desconoció el decreto de instalación de la presidencia de Carmona. Y allí, prácticamente, se rompió todo el proceso. El hecho militar, mi querido coronel, que hace que Vázquez Velasco desconozca el decreto Carmona 24 horas después de su oramentación. Porque yo recuerdo, estaba yo en la dirección de la edición de prensa de CNB, el circuito de Belfort, que cerró Diosado Cabello. Y a las 5 de la tarde se produce esto que ustedes están viendo en pantalla. A las 5 de la tarde del 12 de abril. La juramentación, la autojuramentación de Carmona. Yo te lo voy a mostrar con una imagen, ¿verdad?, que dice más que mil palabras. Como tú ves allí, está en el orden de antigüedad sentado, está el general Vázquez Velasco, que era el más antiguo. Después viene el almirante Ramírez, que era menos antiguo, y a quien Carmona nombra ministro. Pero el problema no fue el que Carmona hubiera nombrado ministro al almirante Ramírez Pérez, sino que dejó al general Vázquez Velasco sin cargo. Yo recuerdo que yo antes de irme para la horchila le dije, nómbralo aunque sea ministro de asuntos sin importancia, pero nómbralo ministro para que le puedas quitar el comando del ejército. Porque si no le quitas el comando del ejército, aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí puede pasar cualquier cosa. Ya no tenemos que ir a la pausa, permítame, mi coronel. Antes de irnos a la pausa, rápidamente tenemos acá Baque Velasco, Ramírez Pérez, el general Martínez de la Guardia, el general Martínez, el general Medina Gómez, el general Medina Gómez, sigue nuestro invitado de hoy. Exactamente. Eso es en Miraflores el día 12. Día de la autosuramentación del presidente Breve Carmona. Exactamente. Enseguida regresamos. Hoy es 11 de abril del año 2018, 16 años después. Aquellos pretenden llegar aquí. ¿A qué? Yo hago un llamado y le pido a Dios que les lance un rayo de reflexión a los que están como enloquecidos, enseguecidos por sentimientos de que tipo no sea. Y entonces pretenden llegar aquí como sea. ¿Qué puede pasar? Dijir yo cuando son las 4 y media de la tarde. Faltan 23 minutos para las 5 de la tarde. Eso no va a ocurrir. Por supuesto que no va a ocurrir. ¿Pero qué podría ocurrir si nosotros permitimos que esa marca con toda la carga que trae y la inyección que le han metido en estos días? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!